Tres ideas se están implementando en Nicaragua para mejorar la calidad de educación, capacitar frecuentemente a los docentes, entrega de útiles escolares, merienda escolar, la construcción y mejoras de los centros escolares. Gracias a Dios tenemos un lugar con muchas condiciones para tener un buen estudio, los maestros son excelentes y gracias a Dios y al gobierno. Sabemos nosotros que contamos con un gobierno que vela por la educación, por la calidad de la educación. Alumnos de las modalidades de educación inicial como preescolar multinivel, primaria multigrado y secundaria distancia en el campo de la escuela La Seica en la comunidad Santa Adelaida al norte de Estelí cuentan con mejores condiciones. Cuando yo empecé séptimo grado únicamente solo había tres aulas, los baños la verdad que estaban en un estado que no era exactamente, teníamos que hacer fila y eso nos costaba mucho y ahora incluso hay de sobra. Primeramente gracias a Dios y al comandante. Más de doscientos estudiantes en las diversas modalidades van a hacer uso con una inversión de más de 16 millones y medio de Córdoba. Estos proyectos son alternativas para brindar oportunidades a las familias del campo. De esta manera pueden estudiar y prepararse. En este link con imágenes de André Romero les informó Jairo Ley.